Tras trágico accidente sufrido hacia el mediodía de este jueves en la vía entre Barranca Bermeja y el Corregimiento del Centro, murió en una clínica de la ciudad de Steven Alexander Pacheco Beltrán, un joven de 22 años que se desplazaba en su motocicleta cuando al parecer al perder el control de su velocípedo se encontró con las llantas de un vehículo de carga pesada que transitaba por esta carretera. Inicialmente, por lo dramático de las imágenes en el lugar, se pensó que el joven había perdido la vida. Miembros de organismos de socorro que llegaron al sitio advirtieron que el joven aún vivía y fue trasladado a una clínica de Barranca Bermeja, en donde por la gravedad de sus heridas murió mientras era atendido. El joven era habitante de la vereda El Palmar, Corregimiento del Centro.